que está cerrado totalmente, la plaza de arma está con rejas, está cerrada totalmente y no se puede ingresar y luego de un largo tiempo me encuentro nuevamente en el centro histórico de Lima, recorriendo la ciudad el centro histórico de Lima es la parte antigua de la ciudad de Lima, normalmente se conoce como el damero de Francisco Pizarro por su diseño en forma cuadrática militar, empieza la plaza de arma, lugar de nacimiento de la ciudad va emplazado entre los distritos de Lima, de Rima y dividido por el río Rima o el río hablador en el idioma hechú el famoso conquistador de los inca Francisco Pizarro funda la ciudad de los reyes el 18 de enero del 1535 en el centro histórico de exactamente la plaza de arma, el nombre de la ciudad se cambió a Lima en 500 años de historia documental la expansión de la ciudad de Lima afuera del casco histórico se inicia después de la destrucción de la muralla en el siglo 18, a inicio del siglo 20 bajo el gobierno de Augusto se empieza a modernizar Lima este hecho tuvo efectos negativos en el casco histórico, perdiéndose mucha de las casonas y sobre todo balcones limeños afortunadamente a medida del siglo 20 la municipalidad de Lima creó una junta de especialistas para identificar y proteger los monumentos históricos y si desea ver esa muralla colonial te invito a visitar el parque de la muralla ¡Gracias! No hay calle, plaza ni balcón del centro de Lima que no tenga relevancia para la historia peruana por ejemplo, Girón de la Unión Plaza de Armas, Palacio del Marqués Torres Daglex si caminas por el centro de Lima verás que muchas casonas de interés histórico tienen un logo de color negro y blanco que está pegado en sus fachadas, lo cual quiere decir que son casonas que forman parte de la UNESCO ¿Qué hacer en el centro histórico de Lima? Bueno, acá nos encontramos con varios paseos como ya le dije hay uno que es muy famosísimo que es el Paseo de la Unión este paseo empieza en la Plaza de Armas recorriendo también la Plaza San Martín una plaza también muy emblemática de acá del centro histórico de Lima Bueno mis amigos, sí, y como se dieron cuenta estoy nuevamente acá en el centro histórico de Lima realizando un nuevo video hace un tiempecito largo tenía un video acá que había grabado en el centro histórico de Lima pero ese video fue totalmente silenciado y por eso bueno, por acá me encuentro con el amigo Keiver también que me acompaña acá por el centro histórico ¿Qué tal Keiver? Bueno, como les comentaba, tenía un video que había realizado acá pero el video fue totalmente silenciado por problema de copyright y hago nuevamente el recorrido brevemente porque vine a realizar algunos trámites de migración y por qué no pasar un momento lo que es el centro histórico de Lima la sorpresa que está cerrado totalmente la Plaza de Armas está con rejas está cerrada totalmente y no se puede ingresar a lo que es la parte del centro a sus alrededores claro, el paso está normalmente se puede igual seguir se puede grabar, se puede pasar se puede hacer muchísimas actividades pero lo que es a la parte central sí, esa parte está cerradísima no hay paso en este momento tal vez debe ser que ahí está en mantenimiento seguramente, posiblemente está en mantenimiento y por ese motivo, por esa razón no se está ingresando que es a la plaza como tal recuerdo que en el último video que les había hecho un video anterior que había hecho acá en esta plaza sí estaba abierto y se estaba ingresando y se estaba caminando en toda esta zona en toda esta zona como pueden ver ahora acá está cerrado totalmente no se puede pasar sí que me habían hecho algunos comentarios sucede frecuentemente creo que sucede frecuentemente porque en un video anterior me habían comentado que es raro algunos suscriptores me habían comentado que es raro que esté abierto porque cada vez que voy está cerrado con rejas y posiblemente sea posiblemente es que siempre lo cierran para algún mantenimiento no sé o un día en específico este día que estoy viniendo es día viernes y por lo tanto se encuentra así cerrado como lo ven y 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 por acá hacia alrededor también hay muchas cosas de importancia muchas cosas de interés por acá se encuentra una pintura en la pared llama muchísimo la atención y voy a avanzar un poquito más adelante y se las voy a mostrar un poquito más adelante y se las voy a avanzar Gracias por ver el video. 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 Fue muy agradable pasear nuevamente por el Centro Histórico de Lima. Les recomiendo estar atento a mi canal para ver los próximos videos que vienen aproximadamente. Gracias por estar ahí mis amigos. Gracias por apoyar y mantenerte siempre ahí. Y por favor no olvides suscribirte por aquí en este botoncito y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video.